Música Wow, wow, wow Esto huele inquisito Vamos llegando a la convención de Milán Vamos a ver con quien nos encontramos por aquí Y yo les muestro ahorita en un momento más Algunas entrevistas Chao Me pasó, mi güero, a mí no me invitaron A mí no me invitaron, mi güerito, pero bueno Ya que estoy aquí, te voy a presentar Bueno, miren que es el Krik El Krik y Kimbo Que quedó grande el muerto esto Bueno, perdón Pero bueno, a mí no me invitaron a esa convención, mi güero Pero bueno, aquí estamos en México Estamos aquí disfrutando de la playa De la vida Saludos hasta allá, Milán, saludos a todos Saludos a mi amigo Mi amigo Yurny Saludos, Yurny Saludos, saludos a mi Omar Gracias, gracias por ese saludo, eh Te saludo, acá estoy en Milán, fíjate bien Es bien padre, esta convención está padrísima, güey Padrísima Te la estás perdiendo, eh La verdad Bueno Nada más quiero mandar un saludo a todos los perfumedictos de todo México De todo México Que se la pasen padre Y les presento este perfume Dos copitas Dos copitas, nada más Dos copitas nada más Dos Con dos Las derrumbas Mira Bueno Desde Milán Un saludo a tu también, güerito Ahí vamos ahorita para echar el pari, ¿no? El baile Hasta luego Saludos a todos Hasta luego Vosotros Bien, pues aquí hemos encontrado tan exquisito, ¿sí? Sí Hostias, tío, ¿por qué te paramos así? ¿Usted ha hecho un envío? No, 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 no Por favor, tirate No te enojo No, no, no ¿Y qué te pareces? Nos despeñamos Y nos vamos a la rumba Por pari Vámonos, tío Bueno, vamos al pari ¡Vamos a irse a Milán! Es el otro, ¿verdad? Es el otro ¡Vamos al pari, pues!